¿Qué tal? Soy su amigo Ro y bienvenidos a esto que es The Monster Show. En esta ocasión les traigo esta nueva sección que se titula Disneyland Secrets, Secretos de Disneyland y Disneyland California Adventure. Lo estaremos manejando junto con los temas de las películas. En esta ocasión les traigo dos atracciones que es el Jungle Cruise y la Mansión Embrujada. Dos datos sobre estas atracciones. Vamos a hablar de nuestra primera atracción, el Jungle Cruise. Para los que no han tenido la oportunidad de visitar el parque temático de Disneyland en Anaheim, California, la atracción es muy sencilla. Cabe mencionar que es una atracción, como ya lo dije anteriormente, que está desde la apertura del parque en 1955. Estas pequeñas lanchas que van atravesando la jungla llevan a su capitán. Que el capitán se encarga de ir amenizando mientras tú vas viendo los diferentes animales. Te va contando historias, chistes, bromas, etc, etc, etc. Todo para que sea una experiencia única al estar en el Jungle Cruise. Y aquí viene el dato. El dato curioso es que originalmente la atracción tenía a su capitán. Pero el capitán simplemente iba haciendo el papel de ir manejando este pequeño bote. No fue hasta que Walt Disney escuchó a alguno de sus visitantes decir que podrían saltarse la atracción. Ya que ya la habían visto y no tenía nada nuevo. Esto hizo que Walt Disney se preocupara y empezara a idear una nueva forma de darle un estilo nuevo a la atracción. Esto nuevo tenía que ser algo completamente diferente que no se viera siempre. Que siempre estuviera en cambio para que cada vez que tú te subieras al Jungle Cruise pudieras disfrutarlo de una manera diferente. Es por eso que los guías o capitanes de estas lanchas te van contando estas historias o estos pequeños shows que te hacen a la hora de irte entreteniendo en el Jungle Cruise. Segundo dato curioso, The Haunted Mansion, la mansión embrujada. Esta atracción es una de mis favoritas. En realidad no tiene nada de miedo, pero es una atracción que te cambia el humor. Te da una experiencia tanto un poco escalofriante como divertida. La mansión embrujada no fue una de las atracciones originales. Se fue pensada desde un momento en el que se inició el proyecto de Disneyland, pero no fue hasta años después que esta mansión fue inaugurada. La mansión se levantó, pero en sí no estaba en función. Mucha gente pasaba frente a la atracción y se quedaba de una manera enigmática al no saber qué era lo que ocurría dentro de ella. Que era parte de la emoción que quería causar Walt Disney. Y aquí les va el dato curioso. El dato curioso es que en sí lo que es la atracción, el juego en sí, está situado fuera de las instalaciones del Disneyland Resort. Eso quiere decir que mientras tú entras a este pequeño cuarto estrecho como lo mencionan en la atracción y bajas en ese elevador, tú en sí estás tomando un recorrido fuera de las instalaciones del parque. Y ese recorrido es el que te lleva a tomar tu Dumbuggy, el vehículo que te hará el recorrido a través de la mansión embrujada. Esta es una de las atracciones que tiene más visitas en el día. Bueno, pues espero que les hayan gustado estos dos datos que les traje del Disneyland Resort. Si te gustó el video, te invito a que le des pulgar arriba. Y no se olviden suscribirse para mantenerse informados con noticias del cine, así como de uno que otro secreto del mundo de Disney. Soy su amigo Ro y les envío un saludo en donde se encuentren. Y los espero en el próximo video. Hasta luego. Chau.